y conocer también, entender qué fue lo que motivó a la senadora por el revolucionario institucional, ex revolucionario institucional, hoy le tendría que decir senadora independiente, senadora Cintia López Castro, tome aire por favor. Cintia, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Muy bien, muchas gracias, querido Jaime, pues hoy ya no soy parte del PRI después de 21 años. ¿Qué pasó, Cintia? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué te movió a tomar esta decisión? Pues primero quiero decirte que es algo difícil, es difícil dejar siempre un partido en el que militaste, en el que creíste, en el que empecé cuando tenía 16 años, 21 años de militante, muchas experiencias, y bueno pues lo que sí veo es que el PRI al que yo formé parte, al que yo milité, de las causas sociales, de las mujeres, de la defensa de la justicia social, un PRI cercano a la gente, pues hoy no lo veo, y bueno pues hoy decidí renunciar, sin duda no es un día fácil, pero bueno aquí estamos, presenté hoy mi renuncia, hice mi separación ante el grupo parlamentario, y bueno pues a seguir diciéndoles a los votantes que confiaron en mí, que bueno pues vamos a estar trabajando para cumplir con todas las peticiones que nos dieron. Y en ese sentido, Cintia, ¿qué le dices a esas? Primero, ¿qué pasó el día de lo de la mayoría, esta supremacía constitucional? ¿Qué pasó con tu ausencia? ¿Qué les dices a esas personas que tú te fuiste porque ya tenías alguna determinación tomada? Justamente parte de las razones por las que me voy es por ese linchamiento que me hicieron el fin de semana, que fue dentro del partido. Yo en ningún momento ni me vendí con Morena, ni di mi voto, ni fue a propósito, y hice un posicionamiento en contra, pero bueno pues me hicieron un linchamiento político, me acusan de que por estar hablando con una senadora de Morena, cuando en un Senado de la República, pues lo que tienes que hacer son acuerdos, pero ¿sabes qué me hago cuenta? Y el diálogo, pero lo que pasa es que cuando ver a una mujer política hablar con otra mujer de otro partido, es un pecado, pero si fueran hombres, qué bueno, están acordando. Entonces, bueno, eso ha sido muy difícil. Segunda parte, por ejemplo, en el video de ese día del jueves, se ve el coordinador del grupo mayoritario, como yo me ando peleando porque yo quería subir a la tribuna, y él me dice que lo haga en la tribuna de abajo, y este linchamiento me ponen que me dio instrucciones. A ver, eso es parte de lo que vimos hoy las mujeres en política, tenemos que ser bastante fuertes, firmes, y bueno, pues yo hoy por eso cierro un ciclo agradecida con mi partido. Sin duda, a mis votantes, lo que puedo decir a los dos millones de personas que confiaron en mí es que no les voy a fallar, que vamos a buscar cómo ir solucionando todos los temas que nos comprometimos, y bueno, pues trabajar por la justicia social, por el bienestar de la ciudad, por el pueblo de México, por la ciudad de México, y sobre todo, pues defender, defender que la gente se sienta que tiene una senadora cercana, y seguiré recorriendo las 16 alcaldías así como lo hice en campaña. Estoy platicando con Cintia López Castro. Cintia, ¿cuál es la condición con la cual quedas hoy? ¿Eres una senadora independiente? ¿Eres una senadora sin partido? ¿Eres una senadora en qué? ¿Bajo qué paraguas te podemos entonces en este momento colocar? Sí, hoy soy una senadora independiente, soy una senadora sin partido, pues hoy renuncié al PRI como militante de 21 años, y renuncié también al grupo parlamentario, entonces pues sí, hoy soy una senadora libre, pues sí, efectivamente así me puedes llamar, me cuesta trabajo, pero sí es la verdad. A ver, es como un divorcio, yo te quiero decir que para los que somos políticos, bueno, el trabajo partidista es de muchos años todo, y romper estas relaciones, pero bueno, ahí moraleja, cuando no los traten bien, a cortar. Oye, ¿cuándo meditaste esto? ¿Y cuánto tiempo te llevó meditarlo? Mira, fue un cúmulo de cuestiones, hubo ciertas diferencias, yo respeto muchísimo a los PRIistas, a los militantes, jamás verán que haga un mal comentario, porque ahí milité y ahora sí que regreso con las relaciones personales, es como hablar mal de un ex, pues al final hablas mal de ti mismo. Fueron muchas cosas, por ejemplo, yo tengo un cargo internacional, soy presidenta de las mujeres a nivel mundial, me mandaron una PRI a competir, el PRI de la Ciudad de México quieren otra vez reelegir a un dirigente que ha sido la peor votación en la historia. Entonces, pues con esa dirigente no hay futuro, ¿no? Entonces, yo fui al Consejo Político de la Ciudad de México, hablé, y la verdad ahí dije, bueno, si seguimos lejos de la gente, pues no se va a llegar a nada. Cintia, por último, ¿te vas a ir a Morena? ¿Qué es lo que muchos de hoy están diciendo? Sí, todo el mundo me lo ha preguntado hoy, pero regresando a este ejemplo que les digo, pues es como si cuando te acabas de divorciar te dicen, oye, ¿te vas a volver a casar? Pues dices, espérame tantito, ¿no? Entonces, no he platicado ni con el PAN, ni con el Verde, ni con Movimiento Ciudadano, ni con Morena, ni con nadie. Hoy solo renuncié al PRI, lo que quiero es ya poder darle vuelta a la página. Perfecto. Y ya está ahí. Pues, Cintia López Castro, senadora independiente, hoy, hoy, en esa condición, te agradezco mucho estos minutos. Gracias. Y mucho éxito, ¿eh, Cintia? Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias.